Ya nos conocen, ya. Sí. Ya, muchachos, debido al tiempo y para tener una clase bastante productiva, debido a que es harto contenido el que vamos a ver hoy día, vamos a dar inicio y a medida que se vayan sumando sus compañeros y compañeras, bueno, algunos van a tener que quedar ahí viendo la parte del video, porque lo que vamos a ver el día de hoy se llama reducción de carga y lo vamos a ver en dos tipos. Yo estoy sin cámara el día de hoy porque tengo una señal un poco complicada de internet, así que por lo mismo prefiero no ocupar toda la banda ancha con la cámara. Entonces, esta etapa de reducción de carga lo vamos a ver en reducción de cargas en vigas, ya, y también en cable, ya. Entonces, vamos a apreciar algunas ecuaciones un poco complejas en algún momento, pero no son difíciles de aplicar. Son más difíciles muchas veces de entender que de aplicar. Entonces, la aplicación es sencilla, pero la explicación es un poco más compleja. Y por lo mismo, conmigo en la parte de cátedra, voy a explicar, vamos a hacer igual unos ejercicios, y van a reforzar después con el profesor, durante la próxima sesión. Entonces, como les comento, el día de hoy vamos a ver reducción de cargas. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema y asociamos el sistema a un cuerpo sólido que está en el espacio, muchas fuerzas, muchas fuerzas actúan. Y estas fuerzas, muchas de ellas, van generando no solamente una traslación del cuerpo, sino que también pueden generar una rotación del cuerpo. Entonces, cuando en un sistema tengo muchas fuerzas, muchas fuerzas, es muy difícil trabajarlas completamente. Porque tienden a ensuciar el resultado, las ecuaciones, tienden a ensuciar el proceso de visualizar todo esto. Por ende, de alguna manera, nosotros vamos a tomar todas esas fuerzas y las vamos a reducir solamente en una fuerza resultante. Por ejemplo, acá usted ve en la figura que tiene una fuerza F1, F2, que generan una traslación de este elemento, de este sólido, que es esta especie como de papa que ve ahí usted. Es un cuerpo sólido. Nosotros vamos a tomar estas fuerzas y las vamos a dejar solamente asociada a una fuerza resultante. Entonces, y ojo, quien no es llegar y sumar F1 más F2, tenemos que sumar de forma vectorial, tal como lo hemos hecho anteriormente. Pero esta fuerza no solo nos genera una traslación. Si esa fuerza, y tal como se lo indiqué cuando vimos momento, si esa fuerza, su proyección de fuerza, no pasa por el punto, por el punto que estamos indicando como centro de gravedad, ese punto O, si estas fuerzas no pasan por el punto O, van a generar además un giro, un momento. Por ejemplo, hay un giro en este caso con sentido de las manecillas del reloj. Con sentido de las manecillas del reloj. Ahí. Esta fuerza F1 que pasa muy cerca de O, pero no lo toca, genera un momento, ¿ya? Más pequeño, ¿ya? Pero igual, que afecta a la rotación. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que tener el cuidado, de ver, déme dos segundos para hacer pasar a unos compañeros. Lo que tenemos que tener el cuidado, de que todas esas fuerzas, si son capaces de generar momentos, tenemos que incluirlo, en nuestro momento resultante. ¿ya? Entonces, vamos a hablar de una fuerza resultante, que eso ya lo hemos visto, y un momento resultante. Ojo, que el momento resultante, ¿ya? También, se puede dar, por un momento, único, que se esté generando, en nuestro cuerpo, sólido. Recuerde que, en la semana anterior, la sesión anterior, yo le indiqué que van a existir algunas fuerzas, que se van a anular, pero van a generar un par de momentos, y eso va a existir, y por lo mismo, en más de algún ejercicio, nos vamos a dar cuenta que, existe un momento, así solo, y uno dice, profe, pero este momento, no está acompañado por una fuerza, no, porque las fuerzas, ya se anularon, y lo que quedó, fue solamente el momento, y ese momento, va a tener que entrar, en este momento resultante. Cuando lleguemos a esos ejercicios, yo les voy a decir, ¿se recuerdan aquel ejercicio, que yo les explicaba de la papa? Este vamos a decir, que es nuestro cuerpo sólido, nuestra papa, y ahí se van a acordar, de este ejemplo. Entonces, la aplicación de esto, lo vamos a ver, como, en vigas, en la reducción, de cargas distribuidas, distribuidas. Mire, el primero que vamos a analizar, va a ser acá, en el edificio, que está acá, esta figura, en donde, hay una viga de acero, que, hacemos el diagrama, de cuerpo libre, acá abajo, esta, viga de acero, está resistiendo, una serie, de cargas, algunas de ellas, son las cargas, ¿ya? típicas, que hemos visto, anteriormente. Nosotros hemos visto, cargas puntuales, por ejemplo, este señor, que está ahí sentado, genera una carga, a la viga, de forma puntual. Yo puedo identificar, el peso de ese, hombre, de esta persona, cómo puedo identificar, el peso de esta persona, el peso de esta persona, el peso de esa persona, ¿ya? y cada persona, tiene su centro, de gravedad, estos centros, de gravedad, son propios, de cada, sólido, por ejemplo, alguien me dice, profe, ¿dónde está ese asiento, que no hay ninguna persona, sentada, genera un peso, obvio, y tiene su centro, de gravedad, es una carga, más pequeña, pero, está actuando, y cada carga puntual, a nuestra viga, le podría generar, dependiendo la carga, y todo eso, va a generar, voy a exagerar aquí, pero, va a generar, una deflexión, a nuestra viga, la viga, ya no va a ser, horizontal, ya no vamos a tener, una viga horizontal, si no, y vamos a tener, una viga, deflectada, y por lo mismo, nosotros, más adelante, vamos a calcular, el esfuerzo, de flexión, cuya ecuación, es, el momento, flector, multiplicado, por la distancia, desde el, centroide, a los extremos, de la viga, esa distancia, C, dividido, por el momento, de inercia, y, no es necesario, grabarse, esta ecuación, todavía, pero la vamos a ver, y la vamos a analizar, y vamos a aplicar, un programa, que se llama, M de solid, y, esta M, lo vamos a sacar, a partir, de ese software, y se va, a dar cuenta, que es mucho más sencillo, utilizar ese software, ¿no? Ahora, no solamente, tengo cargas puntuales, ¿no? No solamente, vamos a tener cargas puntuales, sino que también, podríamos tener, cargas, distribuidas, y estas cargas distribuidas, van generando, en nuestra viga, una carga, que se distribuye, a lo largo, se distribuye, a lo largo, de toda la viga, profe, ¿sí? Disculpe, hay compañeros, no, no tengo a nadie, habrán entrado, en la, en la, en el link, que estaba, a ver, de medio segundo, voy a, enviarle un, un mensaje, para que se suban, a partir de ese, aula, de esa invitación, ¿no? Mecánica, técnica, usted usaron, el que estaba, el link, que está en el, en el aula, ¿cierto? Ahí, clase de cátedra, sí, sí, profe, ya, voy a, voy a mandar nuevamente, por mensaje, aula, a todos, y a todas, para, que tomen desde ahí, porque por lo menos, en, en la sala de espera, no tengo a nadie, ahí ya se envió, el mensaje, no, en la sala de espera, no tengo a nadie, en este momento, ahí entró, don Ricardo Ávila. Don Ricardo, no más, recién se había sumado, en la sala de espera, pero no había nadie más. Hola, hola, Entonces, continuando con la explicación, ¿ya? Cada sujeto, cada elemento, ¿ya? Va a generar una carga puntual, pero, van a haber, elementos, ¿ya? Propios de, esta construcción, que van a generar, cargas distribuidas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si, esta viga, está soportando, una loza, esa loza, su carga, va a ser, distribuida, y de forma rectangular, si nosotros decimos, profe, acá, esto, esta empresa, este edificio, ¿ya? ha puesto cerámica, ¿ya? Esa cerámica, van a generar, una carga, distribuida, ¿ya? Constante, ¿ya? A lo largo, de toda la viga. Y muchachos, no solamente, las cargas, que están sobre la viga, la viga, propiamente tal, tiene, una carga, distribuida, en este caso, rectangular, porque estamos hablando, de una, viga homogénea. Si la viga, no fuera homogénea, por ejemplo, fuera una viga, que al final, se está alargando, no tendríamos, una, distribución, ya, de forma, rectangular, y eso, va a ser un tema, que vamos a tratar, en unos minutos más. Pero en primera instancia, nuestras vigas, van a ser homogéneas. Ahora, si yo, quisiera ver, cómo es, la carga, distribuida, de una viga, nosotros vamos a preguntar, por la intensidad de carga, que lo vamos a llamar, W. W, nos va a decir, mira, esta carga, son, esta intensidad de carga, son, 500 newton, dividido, por metro. esas son las unidades, permiso, ya, bueno, voy a ver, la unidad, la unidad de intensidad de carga, la unidad, de intensidad de carga, es, siempre, una fuerza, dividido, por una longitud, una fuerza, dividido, por una longitud, por ejemplo, si a mí me dicen, que la intensidad de carga, de esa viga, son, 500 newton, por metro, significa, que si usted toma, esta viga, y la corta, a, un metro, de largo, y la va a pesar, ya, la balanza, le va a decir, que tiene, 500 newton, de peso, si usted va, y corta esta viga, ahora, a tres metros, usted la va a ir a pesar, y le va a decir, mira, su viga, pesa, 1500 newton, ok, porque esa es la intensidad, de carga, que tiene, su viga, su, el peso propio, que tiene esta viga, y muchachos, todas las vigas, son diferentes, por ende, todos van a tener, valores diferentes, es más, cuando usted vea, un catálogo, de acero, le van a dar, el valor, de la intensidad, de la intensidad, es muy importante, tener ese valor, porque me va a servir, para saber, cuánto, es lo máximo, que puedo transportar, en un automóvil, porque no vaya a ser, que sea muy pesado, y reviente el automóvil, pero también va a servir, para los cálculos, que hay que generar, para una estructura, que vamos a analizar, no siempre, tienen una carga, distribuida rectangular, y ojo, que esta viga, no es que, sea, en 2D, nosotros tenemos que tener, claro que esta viga, puede ser una viga, por ejemplo, de forma cuadrada, y esa viga, está soportando, todo ese peso, alguien me puede decir, profe, y puede ser una plancha, también puede ser, una plancha, y tiene que soportar, todo eso, y nuestros cálculos, van a estar asociados, a eso, y esa distribución, de carga, que hemos dibujado ahí, también va a estar acá, repitiéndose, a lo largo de toda la viga, va a ser una especie, de, para el epípedo, aquí, que va a estar, sobre esta viga, puede ser el fondo, de una piscina, porque, el agua, va a ir generando, una carga, y muchachos, lo que va a generar, va a ser una presión, si lo llevo al 3D, es más, nosotros vamos a tener, que partir del 3D, para, llevar nuestro ejercicio, al 2D, entonces, a continuación, les voy a explicar, cómo se hace, esa diferenciación, y otro tema importante, que no siempre, nuestras cargas, distribuidas, son, tan sencillas, como se aprecia acá, algunas, son, como, este material granular, que es la nieve, que genera un perfil, cuadrático, podemos tener, otro fluido, que genera, otro tipo de carga, etcétera, podemos tener, por ejemplo, una tolva, tenemos una tolva, acá, ahí, y nosotros vamos a analizar, lo que pasa debajo de la tolva, y la carga, que está sobre la tolva, es totalmente irregular, ahí, entonces tenemos que ver, cómo afecta, esta carga irregular, de la tolva, a el material, con que está fabricado la tolva, si va a resistir o no, y cuál es la carga, que está soportando, nuestro sistema, entonces, no, la mayoría de las veces, muchachos, ya, la, la carga va a ser distribuida, de forma, rectangular, pero también, tenemos un ejemplo, que probablemente, lo han visto, cuando fueron técnico, en mecánica, de fluido, y también ahora, que están, con la asignatura, de mecánica de fluido, por ejemplo, esta represa, que se observa, acá bajito, ¿no? yo ahí, quise hacer, más específico, y, explicarlo esto de acá, entonces, nosotros, si, miramos y hacemos, un corte transversal, de esta represa, ¿no? es muy probable, que nosotros, veamos algo así, más o menos, ese va a ser, el corte transversal, de nuestra represa, más bonita, obviamente, usted ahí, entenderá, que, es un poco difícil, manejar este, este sistema, pero, ahí está, ¿no? usted tiene, una cota, una cota, y, a usted le dijeron, que, el fluido, que está, ahí hidroestático, generando, una presión, no solamente, hacia abajo, no solamente hacia abajo, sino que también, genera un empuje, a, la represa, y ahí le dijeron, en algún momento, mira, el perfil, el perfil de, carga, que está, generando, el agua, que, está, depositada, en la represa, es de esta manera, ¿no? por ende, si yo lo tengo que llevar, este ejercicio, un análisis, yo voy a hacer algo, mucho más sencillo, y lo voy a hacer así, y voy a decir, que esta viga, ¿no? voy a hacer la, similitud, con una viga, ¿no? voy a decir, que está, empotrada abajo, ¿no? es una viga empotrada, por ende, al estar empotrada, genera reacciones, de momento, ¿no? en, el sector, donde está, ¿no? el soporte, ¿no? en este caso, el piso, ¿no? y esto mismo, se va a ver acá arriba, y nosotros lo vamos a analizar, de este punto de vista, ¿no? como una viga, ¿no? esta carga distribuida, ¿no? que genera esta fuerza, probablemente, eh, también hay una carga, eh, rectangular acá, pero, nosotros vamos a hacer cargo de, ya, ya no hicimos cargo de esta primera etapa, que era, la, la rectangular, ¿no? porque aquí también usted va a tener, esto, y finalmente, la suma de ambas, pero, para este caso, que estoy analizando ahora, vamos a hacer cargo solamente de la, ¿no? entonces, esta triangular, esta triangular, este perfil triangular, genera, una fuerza, distribuida, pero nosotros, vamos a decir, profe, de todas estas cargas, que están actuando acá, de forma distribuida, usted busque donde está, ¿ya? el centroide, de una, de un triángulo, y el centroide, de un triángulo, está, si, el triángulo está, de esta manera, va a ser, un tercio, de la altura, a profe, yo lo quiero medir, desde arriba hacia abajo, bueno, sería, dos tercios, de la altura, el, el, un tercio, siempre es de la zona más alta, si usted tuviese un triángulo, así, ¿dónde estaría el centroide? profe, el centroide estaría acá, ¿dónde estaría acá? ¿dónde estaría acá? Y ese centroide, significaría, que, desde aquí, hasta acá, tengo un tercio de la base, y por ende, acá tengo dos tercios de la base, Ese es el centroide, ¿dónde estaría acá? ¿dónde estaría acá? de un triángulo. El centroide, es, la, la ubicación, geométrica, ¿dónde estaría acá? Es el centro geométrico, del elemento, porque después también podemos hablar de, el centro de gravedad, el centro de masa, y el centroide, es, exactamente lo mismo, pero asociado solamente, a, áreas. Entonces, acá tenemos esta fuerza, que está empujando, por ende, nosotros, en esta asignatura, vamos a decir, mira, vamos a borrar, toda esta fuerza, y nos vamos a quedar solamente, con una carga, que va a estar actuando acá, y le vamos a llamar, fuerza resultante, y la vamos a ubicar, porque finalmente, esta fuerza resultante, me está generando, un momento, de esta manera, mi sistema. Y nosotros, y nosotros, es más, no, no nosotros, nuestro sistema, va a decir, no, 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 yo no te permito ese giro, por ende, yo reacciono, en sentido contrario, al tuyo, y así, mantengo el equilibrio, y muchachos, ese último, momento, que yo hice, es un momento, en el punto A, por ende, entraría, en nuestra, sumatoria, de momento, por ejemplo, por ejemplo, en el punto O, igual a cero, y, FR, por, esta distancia, me genera un momento, sí profesor, entonces, yo tendría, FR, por un tercio, de H, menos, MA, igual a cero, y ahí tiene el momento, que está, siendo sometido, a su represa, muchachos, donde, se genera, la mayor, el mayor esfuerzo, de momento, en su viga, siempre va a ser, cuando tenga una viga empotrada, va a ser en la base, en el soporte, esta es la zona, más crítica, asociada, al momento flector, y por lo mismo, a medida que usted va hacia arriba, el momento flector, va disminuyendo, porque acá, está resistiendo, toda la carga, y a medida, que yo voy subiendo, según este perfil, que nosotros vimos anteriormente, vamos bajando, va disminuyendo, por ende, acá abajo, es donde yo necesito, mayor, área, para poder resistir, es como, muchachos, qué pasa, si yo tengo, 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 acá, una, vamos a hacer, un cable, un cable, tengo un cable, tengo un cable, y lo vamos a tensionar, para allá, para allá, el esfuerzo de tensión, es una fuerza, dividido por un área, y el área, va a ser, el área, la sección transversal, del cable, como un cable circular, podemos decir, que el área, es igual a pi, por el diámetro, al cuadrado, partido por cuatro, esto es, ya, el área, de una circunferencia, tan sencillo, como el área, de una circunferencia, aquí, yo tengo, una fuerza, que le estoy aplicando, a este cable, si yo, deseara, ahora sí, si yo deseara, aumentar la fuerza, qué va a pasar, con el esfuerzo, el esfuerzo, de este sigma, que se llama, esfuerzo, esfuerzo normal, de tensión, que, finalmente, el esfuerzo normal, de tensión, viene, desde, cuando usted, tuvo una asignatura, hace muchos años atrás, en donde le explicaron, que existía, un, diagrama, que le llamaban, el diagrama, esfuerzo de formación, ese diagrama, que ahí, dependiendo, las carreras, diferentes profesores, le indicaban, que ese diagrama, correspondía, a cómo era el comportamiento, de un material, frente a un esfuerzo, de tracción, en donde, iba a haber, una zona elástica, luego, iba a haber, una zona de fluencia, posteriormente, iba a estar, la zona plástica, estaba la ruptura, ingenieril, y la ruptura real, ¿no? En todo caso, aquí está la ruptura, ingenieril, ¿no? Por ende, los materiales, con que nosotros, que vamos a utilizar, independiente, el material, que nosotros usemos, ya tiene, un esfuerzo, que es propio de él, que se va a entregar, el, el proveedor, donde usted va a comprar, este material, del catálogo, el catálogo, dice, que este material, tiene esta resistencia, y uno, por más, ensayos, que podemos hacer, vamos a llegar, a lo mismo, que nos indicó, este proveedor, una variación, pero, independiente, de esa pequeña variación, nosotros vamos a tener, rango, de, lo que nos va a entregar, el proveedor, muy, muy bajo, por ejemplo, te va a decir, mira, el SI, que es el límite, de fluencia, de este material, son, trescientos cincuenta, mega pascal, ¿ya? Y, el punto de ruptura, el SU, son, cuatrocientos ochenta, mega pascal, por ende, dependiendo, para qué, que va a utilizar, usted su material, no va a querer nunca, superar el SU, porque significa, que tu material, ya se va a destruir, a excepción, que tu trabajo, sea destruir, ese material, quizás, su, su trabajo, es que, tiene que sacar, algunas, briquetas, planchas, algunos cortes, mediante una prensa, y ahí usted tiene que cortar, el material, por ende, usted tiene que romper, ¿ya? Usted tiene que romper, ese límite, ¿ya? Porque si quiere, cortar algo, ¿ya? Tiene que superar el SU, ¿ya? A lo mejor, usted quiere doblar algo, para hacer un, un, una especie, como de, de, doblado, a un, a tubería, por ende, usted llegaría acá, a la zona plástica, ¿ya? Y a lo mejor, usted, tiene un cable, y usted no quiere que, sobrepase, el límite de fluencia, por ende, usted quiere estar, en la zona plástica, disculpe, disculpe, en la zona elástica, la zona plástica, plástica, ¿ya? Por ende, usted, va a, trabajar, en la zona elástica, por ende, nunca va a poder, superar, este, 350 megapascal, ¿ya? Entonces, tiene una fuerza, por ejemplo, voy a traer, el, la calculadora, usted tiene, una fuerza, que está aplicando acá, de, de, 50.000 newton, 50.000 newton, y obviamente, si tiene 50.000 newton, por acá, aquí también tiene, 50.000 newton, son como, 5 toneladas, de carga, y eso, lo va a dividir, por pi, el diámetro, el diámetro, que va a ir al cuadrado, dividido 4, ¿qué diámetro? ¿qué diámetro, vamos a usar? Bueno, vamos, en primera instancia, vamos a usar diferentes diámetros, para ver, cómo va variando esto, y nos vamos a dar cuenta, que el área, para cualquier tipo, de cálculo, de esfuerzo, es muy importante, no solamente, para el esfuerzo, normal, sino que, no solamente, para el esfuerzo, normal, sino que, también, para el esfuerzo, de flexión, sino que, también, para el esfuerzo, de corte, para el esfuerzo, de torsión, siempre, es importante, el área, si, mientras mayor, sea, mi sección, transversal, o área, tengo una mejor, ¿ya? probabilidad, de resistir, un esfuerzo, ¿ya? puedo resistir, mejor, ¿ya? esta fuerza, por ende, si yo trabajo, acá, con un diámetro, de este cable, de 8 milímetros, si trabajo, con un esfuerzo, con un diámetro, de cable, de 20 milímetros, me faltó una, disculpe, los resultados, serían los siguientes, ¿ya? y, nos vamos a dar cuenta, que, el área, es inversamente, proporcional, al esfuerzo, ¿ya? o sea, si yo aumento, el área, disminuye, el esfuerzo, si yo, disminuyo, el área, aumenta, el esfuerzo, entonces, por ejemplo, vamos a tener, 50 mil, dividido, abro paréntesis, pi, ¿ya? por, 8, elevado a 2, 8, elevado a 2, y todo eso, dividido por 4, el esfuerzo, el esfuerzo, que me dio, fue, 994, 7, megapascal, profesor, ¿por qué megapascal? porque, un megapascal, ¿no? porque, voy a borrar, no, todavía no, esta parte, ¿no? porque, un megapascal, me llevé, ese 2, disco, ahí, ¿no? Entonces, un megapascal, es igual a, newton, dividido, milímetro, cuadrado, por ende, el pascal, es, una unidad de presión, o de esfuerzo, en este caso, ¿ya? Y un pascal, es igual a, un newton, dividido por, metro cuadrado, y tenemos claro, que un, megapascal, es igual a, un millón, de pascal, por ende, en el, un megapascal, estoy, dejando, un newton, sobre, una pequeña área, y esa pequeña área, es de apenas, un milímetro cuadrado, y en la segunda parte, estoy diciendo, un pascal, estoy dejando, un newton, pero ahora, ese newton, está sobre, un metro cuadrado, ¿ah? O sea, en un área, mucho mayor, por ende, mientras mayor, sea el área, menor, va a ser el esfuerzo, seguimos, con nuestros cálculos, seguimos, con nuestro cálculo, como, eh, la, el diámetro, está en milímetro, y el milímetro, lo elevamos al cuadrado, ¿ah? obviamente, que nos da como resultado, ¿ah? Newton, dividido por milímetro cuadrado, ahora vamos a cambiar, en vez de ocho, veinte, ¿ah? Y mire, el esfuerzo que nos da, ciento, cincuenta y ocho, coma, tres, mega pascal, si tuviésemos, si tuviésemos, ¿ah? 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 analizar, ¿ah? este material, y decimos, profe, ¿eh? ¿cuál de los dos resistiría, ¿ah? el, el cable, de ocho milímetro, ya se cortó hace rato, ¿ah? no resistiría nada, porque superamos con creces, el SI, y sobre todo el SU, ¿ah? o sea, ya duplicamos el SU prácticamente, y, nuestro cable, que es del mismo material, muchachos, del mismo material, y está soportando la misma carga, ¿ah? soporta, mucho mejor, porque su área, ¿ah? es, mucho mayor, o sea, mientras mayor sea el área, menor es el esfuerzo, ¿no? entonces, ya con, esta, descripción, de información, que le acabo de dar, usted va a decir, ah, por eso es tan importante, el área, ¿ah? en este elemento, por lo mismo, cuando usted compra, un producto, ¿ah? de, un origen, ¿ah? desconocido, una, una herramienta, por ejemplo, de un origen desconocido, va a ver que, sus piezas, son bien pequeñas, algunas piezas, muy importantes, son pequeñas, ¿ah? porque, ahorran, en materiales, ahorran en materiales, ¿ah? y una, máquina, una herramienta, de una empresa, reconocida, ya, de calidad, va a ser mucho mayor, ¿ah? y ahí está, ¿ah? y no solamente, las secciones transversales, el área, sino que también, el material con que se fabricó, material con que se fabricó, a lo mejor, es mucho, más, resistente, y ahí, usted, lo puede apreciar, ¿ah? cuando, vaya a ver, ¿ah? la calidad de los pernos, ¿ah? usted se va a dar cuenta, que no es lo mismo, ¿ah? cuando, la cabeza de un perno, ¿ah? aparece, 10.9, ¿ah? que cuando aparece, ¿ah? 4.8, el 10.9, ¿ah? por ejemplo, en, el diagrama, esfuerzo de formación, ¿ah? el 10.9 tiene, esta, este gráfico, y en cambio, el 4.8, este era el 10.9, ¿ah? en cambio, el 4.8, 4.8, 4.8, ¿ah? hay una diferencia, hay una diferencia, yo a este perno de 4.8, si le doy un apriete, muy fuerte, lo voy a cortar, ¿ah? tengo que ver siempre, las tablas de torque, para saber cuál es el torque, que le tengo que dar, porque si no, usted lo va a llevar, a la zona plástica, ¿ah? y ahí ya perdió, su perno, ¿ah? en cambio, el 10.9, le voy a poder generar, mucha más carga, ¿ah? porque va a tener, una mejor resistencia, y esto, exactamente, pasa, en este ejemplo inicial, que partía hablando, de la represa, y terminaba hablando de perno, ¿ah? pero la represa va a pasar lo mismo, usted tiene que resistir, ¿ah? y la resistencia, que usted tiene que dar, ¿ah? tiene que ser una resistencia inteligente, ¿ah? ¿por qué? porque si usted dice, ah, profe, como, sé que tengo que resistir, ¿ah? mucha carga, tomé la decisión, y voy a, generar, lo siguiente, mire la brillante idea que tengo, voy a hacer que la represa sea así, ¿ah? y así, ¿ah? va a soportar acá abajo, ¿ah? impecable, yo le voy a decir, correcto, va a resistir muy bien, ¿ah? esa represa no se va, a caer nunca, no se va a hacer nunca, ¿ah? pero, económicamente, ¿ah? sus jefes van a estar horrorizados, ¿ah? porque, no hay, inteligencia, ni ingeniería, en lo que usted está haciendo, ¿ah? ¿por qué? porque nosotros tenemos que también entregar, un, una parte económica, fundamental, y usted va a decir, ah, profe, entonces, si yo, genero este perfil, turururururú, golpea este perfil, diriririririrí, y acá, turururú, no, no está, ahí, dira la nana, ahí, y ahora, yo borro, ¿ah? yo borro esto, esta geometría que yo estoy haciendo, ¿ah? ahora sí, que va a resistir, porque ojo, Esta que usted me indicó Recuerde que la tiene que replicar Un par de metros para allá Imagínese Toda la pérdida de material Que tendría Siendo que De esta manera Que le estaba dibujando anteriormente Ahí Ahí Va a resistir De igual manera Y obviamente usted la va a extender Hacia allá Chuchu Ahí Ahí Y el líquido El fluido Que está descansando Igual va a generar este perfil de fuerza A lo largo De toda Esta estructura Pero usted aquí Ya tiene Nosotros acá Le vamos a llamar A esto El largo Y a esto El ancho Y esto Vamos a hacer lo mismo En nuestras vigas Y ahora Le voy a explicar Cómo pasamos esto De 3D Al 2D Para hacer los cálculos Asociados Y que sea más sencillo Después lo multiplicamos Por el ancho Entonces Esto mismo Nosotros Que generábamos Esa Presión A nuestro A nuestra represa Esa presión Que Que Es constante A la represa Que era de forma triangular Era triangular A lo largo De toda esta De todo este ancho Ahora nosotros vamos a hacer este análisis Este va a ser nuestro largo No en rojo En negro No En amarillo En rojo Acá Acá tengo el largo Y ese largo Está asociado al eje X Acá tengo mi eje De referencia X Y Y P P sería como nuestro Z Pero le vamos a llamar P Porque vamos a hablar De la presión De la presión Que actúa Sobre Nuestra Superficie Nuestra viga Por eso no entiendo esa figura Que sea una L Es que lo que usted tiene aquí ¿Ya? Es una viga Es la representación De una viga ¿Cómo sería la viga? Imagínense Que usted tiene una viga en C ¿Ya? Ahí tendría la viga en C Ahí Ahí Acá Hasta aquí Hasta acá Ahí Ahí Así se vería la viga ¿No? Esa sería su viga en C Profe yo tengo una viga en T Bueno Haga la viga en T Dibuje la viga en T Mientras Le quede claro Lo que estoy tratando De explicarle Bienvenido sea Cualquier aporte A esto Ahí 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 está su viga en T ¿Ya? Y su viga en T Está soportando algo Que no sé lo que es En este instante Pero puede ser Una carga puntual Una carga distribuida Esa carga distribuida Puede ser una carga distribuida Rectangular Triangular O De esta manera Que tiene una curvatura ¿Ya? Tiene una curva Entonces La carga Que está sobre esta viga Genera una presión ¿Ya? ¿Por qué? Porque está actuando Sobre una superficie Que es la superficie De La parte superior De su viga O Pero esto puede ser Una plancha Puede ser una plancha Puede ser cualquier elemento Que usted Lo vaya a usar Para Soportar Una carga Mire Puede ser La tolva De un camión Ahí Y lo que está abajo Es la tolva Es la parte inferior De la tolva Lo que están a los lados Es la parte lateral De la tolva Y por ende También voy a tener Que hacer un análisis De lo que está sufriendo Esa parte lateral Pero muchachos Así se hacen los análisis Obviamente después Se hace por Métodos Más Métodos finitos ¿Ya? Y más computacional Pero acá está La base De lo que usted Tiene que entender Para que después Pueda Sí Profe Disculpe Pero La última parte No la alcancé a escuchar No sé si fue Solo a mí Que se me fue la audio La última parte ¿Cuál? La última Dos segundos Porque el último Alcancé a captar Que después De Todo este proceso Se hace Mediante un método Más fino Mediante Soportar computacional Y eso Ahí quedé Ya No, sin más que nada Eso dije Después Me silencié Yo mismo un rato Como les decía Esto se puede resolver Después con Simulaciones Con software Pero lo importante Es que entiendan Que Viene de una base Que en algún momento Se hizo obviamente A cálculos Nomás De Numérico Pero Lo que nosotros Vamos a analizar acá Es cómo Sacar Esto Que está En 3D Y llevarlo A esto Y nos vamos A dar cuenta Que Si yo trabajo Acá De esta manera Después lo Multiplico Por el ancho Y tengo esto Así que Estamos bien En esa parte Dice En algunas ocasiones En algunas ocasiones En algunas ocasiones Áreas de cuerpo Están sujetos A acciones De carga Distribuida Causados Por fluidos Vientos Materiales Granulares Como por ejemplo Como por ejemplo El material Que está sobre La tolva Entre otros La intensidad De estas cargas Actúan en cada Punto de la superficie Por ende La presión Actúa En una superficie La presión Actúa en esa superficie La presión Actúa en esa superficie La presión Actúa en esa superficie Este ejemplo Que estamos viendo Nos damos cuenta Que la presión Va aumentando A medida Que avanza En el eje Pero es solamente Un ejemplo Podemos tener Otro ejemplo Que la presión Vaya disminuyendo A medida Que avanza Por el eje O que sea Constante No nos perdamos Ahí Puede ser Cualquiera De ellas Pueden ser Cargas puntuales Como lo indiqué Anteriormente Así que no se pierda Porque esta presión Este perfil De presión Usted lo va a tener En los certámenes Y si no Si no lo tiene En los certámenes Y quiere calcularlo En la vida real También se puede Se va Midiendo La altura Del material Conozco la altura Conozco la altura En un punto En otro punto En otro punto Y genero Un perfil Lo mando Hasta en el Excel Y me genera Ahí una línea Tendencia Y puedo ver La tendencia Que tiene Y le digo Que me entregue La ecuación Lo puedo hacer Y como voy A conocer La densidad Estamos listos Puedo entonces Conocer este perfil De presión Que En este caso Casi es como Esta rampla De skate Pero es porque Un ejemplo Muchachos Solamente Vamos a tener Muchos ejemplos Insisto Con eso El eje Y Es el Ancho De la viga Y ese eje Y Yo lo quiero Hacer Desaparecer Tengo que hacer Desaparecer Este eje No me voy A quedar Con el eje X Y Sino que me voy A quedar Con el eje X P Haciendo Desaparecer Esta Y Y esa P Le voy a cambiar El nombre ¿Por qué? Porque nosotros Sabemos que La presión Es igual A una fuerza Dividido Por un área Como esa presión La tengo Y está Actuando Está actuando En cada superficie Que está acá Nosotros vamos A poder hacer El siguiente Cambio Todos sabemos Que la presión Tiene unidades De PSI En el sistema Inglés Y Pascal En el sistema Internacional Es más Hablamos de Un megapascal Delante Pero ahí está El Pascal Newton Dividido Por metro Cuadrado Si yo A esta presión A esta presión A la presión P de X ¿Por qué P de X? Porque Está en función De X Cada vez que Cambia X La presión También cambia Deje de volver A hacer la X Porque me quedó Horrible Ahí Si yo esta presión La multiplico Por el ancho De la viga Lo que vamos A obtener Va a ser Doble B Doble B Que Doble B Es la Intensidad De Carga Es lo mismo Que yo les decía En los Manos En los Catálogos Le entregaban El peso Por metro De su De su Viga Le decían Mira Esta viga Tiene un Peso De 500 Newton Por metro Significa que Por cada metro Que yo corte Voy a tener Estos 500 Newton ¿Y cómo quedaría Esta Intensidad En su Unidad La unidad Quedaría Si tengo acá Newton Dividido Metro Cuadrado Y el Ancho Está en Metro El resultado Quedaría En Newton Metro Metro Lo que he comentado W Por ejemplo 500 Newton Metro Significa que Por cada metro Voy a tener 500 Newton De peso Ahí está Mi viga Que hemos Hablado Ahora Imagine Lo siguiente Imagine Que nosotros Queremos mirar Esta viga Desde Este Costado Quiero mirar Solamente La pupila Me quedó Un poco Corrida Ahí Quiero ver Solamente El Plano XP Por ende Si quiero ver Solamente El plano XP Ya no Vería Ya no Vería Mi eje Ya no Se ve ¿Por qué? Porque está acá Escondido Está hacia atrás Si yo lo Abro Quedaría así Ahí Ahí Y ahí Lo vería Como en 3D Nuevamente Y ahí Yo dibujaría Aquí Mi eje Pero Lo quiero Ocultar Lo quiero Ocultar ¿Qué veríamos Entonces? Veríamos que la presión Ya no es la presión Sino que es una fuerza Que está actuando En cada punto Recuerde La presión Era una fuerza Dividido por un área Por ende Si yo despejo la fuerza Me quedaría una presión Por área Entonces ahora Esta fuerza Está actuando En cada Punto De lo A lo largo De nuestra viga Nuestra viga Tiene un largo L Ahí está Ahí estaba En rojo ahora Ahí Y acá Ahí está Nuestra Largo de nuestra viga Nuestra función De presión Ya no es tal Sino que ahora Es una función De intensidad De carga Un doble B de X Un doble B de X Y ahora Tengo Que Calcular Cómo puedo hacer Desaparecer Toda esa carga Distribuida Esa intensidad De carga Distribuida Y dejarnos No solamente Profesor Ya sé lo que quiere Encontrar usted Una fuerza Resultante Olvidarnos De toda esa carga Y encontrar Esa fuerza Resultante Eso es lo que vamos a hacer ¿Ya? Ahora ¿Cómo lo hacemos? Profe Si esa 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 Y ahí Usted Tiene Un Diferencial De Fuerza Si usted Sumara Hace Una sumatoria De diferenciales De fuerza Y lo suma Todo Todos esos Pequeños Rectángulos Encontraría La fuerza Resultante Yo le diría Muy bien Esa es la idea Pero Pero Nos Volveríamos Loco Si sumáramos Todos esos Rectángulos Uno a Uno Por ende Porque voy a tener Un rectángulo Aquí Voy a tener Un rectángulo Acá Voy a tener Un rectángulo Acá Uno acá Al inicio Uno acá Al final Y cada Rectángulo Es diferente Uno del Otro ¿Por qué? Porque la base La voy a mantener Igual Pero la altura Va variando Hay unos más Chicos Y unos más Altos Pero la base Si puedo obtener La base Voy a decir Que la base Como está en L Va a ser un pedacito Tan pequeño De L Que va a ser 0,0000001 Metro ¿Puede ser más chico? Si puede ser más chico ¿Qué número? No le venga Número Dele Entonces Un nombre Y lo llamamos Un diferencial De L Pero ya que estoy Trabajando en el eje X No le voy a llamar Un diferencial De L Le voy a llamar Un diferencial De X Porque así Trabajamos Con lo que nos enseñó Su profesor Gilberto Campaña En aquel año Y usted ahora Va a hacer uso De ese diferencial De X Profe La altura La altura Es una variable Que va cambiando A medida que usted Va avanzando En el eje X Por ende No podemos darle Un valor Exacto Y entonces Le voy a decir Que Su altura Va a ser W Pero no solamente W Ese W Va a ser en función De X ¿Por qué? Porque mientras usted Conozca Este W De X Va a conocer La altura En cualquier punto Si usted tiene aquí L 0,01 L Usted va a conocer La altura Si conoce 0,05 L Usted va a conocer La altura Si tiene 0,9 L Usted va a conocer Esta altura Porque como tiene La función De W De X Profe ¿Cómo es esa función? Por ejemplo 5X cuadrado Menos 4X Más 2 Entonces X Las va a ir Variando X Va a decir Ya Ahora voy a tomar El valor De 0,5 L Y en vez de X cuadrado Va a decir 0,5 Deme dos segundos Que el antivirus Me está pidiendo Ya Ahora sí Entonces Para cualquier W de X Voy a tener La altura Esa altura Solamente Indicando El valor De X Como les comenté Nosotros Queremos Sumar Nosotros queremos Sumar ¿Ah? Queremos sumar Todas estos W de X Y ahí Su profesor Campaña Le dijo Bueno Aplique una Integral Que así Nosotros vamos a Obtener El área Bajo la curva Y el área Bajo la curva ¿Ah? Sería entonces W De X Por De X Muchachos ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy Sumando Cada Rectángulo Altura Base ¿Cómo se saca El área De un rectángulo? Profe Base por altura O altura por base Da lo mismo Ah genial Entonces yo voy a hacer Esta sumatoria Pero a lo largo De toda la viga Por ende ahí Están los límites De integración Que usted decía Bueno Vamos a integrar Desde cero Hasta L Profe Profe ¿Por qué Desde cero Hasta L Porque su Distribución Comienza Cuando X Es igual a cero Y termina Cuando X Es igual a L Si su distribución Hubiese sido Desde cero Hasta L Medio Bueno Aquí tendría que haber puesto L Medio Si su distribución Hubiese sido Desde L Medio Hasta L Acá abajito Borra ese cero Y pone Desde L Medio A L Y eso usted ya lo sabe Con esto Usted lo que va a hacer Va a sacar El área bajo la curva Y lo que está sacando Es la fuerza Resultante Profesor Puedo decir que La fuerza resultante Es igual al área Correcto La fuerza resultante Que usted va a obtener De esa intensidad de carga Va a ser El área Después Obviamente En su viga Puede aplicar Todos los otros conceptos Asociados a lo que Faltaría De El ancho Y todo eso Lo que está haciendo Cuando analiza Represa En mecánica de fluido Ahora Voy a eliminar esto Y les voy a decir Muchachos Bien claro Teníamos que Si era un triángulo Si era un triángulo Su dibujo Su distribución Si era un triángulo Usted decía Ah bueno Ah bueno El La fuerza resultante Está acá Ubicada aquí Justamente A Dos tercios De L O si lo quiere medir Desde acá Profe Usted dice Un tercio De L Ahí vea usted Ya Y yo le voy a decir Si eso es genial Pero en este caso No tengo Un triángulo Usted tiene Otra cosa Que en este momento No sé qué es Porque No conozco La función W de X Porque alguien me puede decir Profe Es como una exponencial Esto es como una parte De una cuadrática No lo conocemos Pero es W de X Y por ende Este Tiene que estar En algún lado Y Los Lo que vamos a hacer Es darle un nombre A La distancia Desde El punto cero Siempre va a estar asociado Desde el punto cero Desde el eje Desde el origen De su eje de referencia Si su eje de referencia Comienza acá Bueno aquí va a partir Su distancia Ojo con eso Por ende Esta distancia Esa distancia Nosotros la vamos a llamar Y no se le olvide X Raya X Raya Por ende Como descubro X Raya Lo vamos a descubrir A continuación Mire Tengo mi fuerza resultante Ahí está la magnitud De la fuerza resultante WX Por DDX Es lo mismo Que yo le expliqué Anteriormente Con los límites De integración Profe La fuerza resultante Es igual al área Bajo la curva Correcto Entonces Si usted tiene Una carga distribuida Conocida En su geometría Por ejemplo La puede asimilar A una carga Rectangular Triangular ¿Para qué Se va a poner A integrar Saque el área Saque el área Y va a ser Mucho más fácil El cálculo Si tengo Una carga Distribuida Rectangular Si me pongo A integrar Me voy a perder Tiempo En cambio Digo Base por altura Tengo la fuerza Resultante ¿Ya? Si es triangular Base por altura Dividido 2 Entonces Esto ya lo tenemos Claro Y espero Que lo haya entendido Se le haya hecho Sencillo ¿Ya? Toda esa parte Matemática Que le expliqué Que es bien poquita Pero había algo Ahora Voy a volver Volver a generar Los diferentes Rectángulos Porque recuerde Que usted Resolvía Estos Estos Esta suma De integral El profesor Probablemente Le dio Alguno Alguna forma De calcular Por Riemann Por Simpson Habían varias Formas ¿Ya? Pero Independiente El nombre Que usen ¿Ya? A los matemáticos Le gusta Poner atención Esa parte Nosotros vamos a Hablar más De la aplicación Así que no Vamos a gastar No No vamos a gastar Mucho tiempo En eso Pero Lo que sí Que cada Pequeño Rectángulo Genera Una pequeña Carga Una pequeña Carga Por ejemplo Un pequeño Diferencial De fuerza Pequeño Diferencial De fuerza Pequeño Diferencial De fuerza Fue lo primero Que yo les dije Mire Profe ¿Usted podría sumar Todos los diferenciales De fuerza? Sí Totalmente Pero Más que sumarlo De esa manera Podemos hacer Esto Y tengo Eso También voy a llegar Al resultado De la fuerza Resultante ¿Ya? Estamos Más que claro ¿Ok? Es más difícil Sí porque nunca Tenemos esa Información Normalmente Tenemos doble B de X Y Obviamente De X Sale por sí Solo Pero Tengo que Conocer Entonces Que cada Pequeño Rectángulo Genera una Carga Genera una Carga Genera un Peso Genera una Translación A la Viga Genera que La viga Se trate De trasladar Yéndose Hacia abajo Pero Si yo me Posiciono En este Punto En el Punto O Esta Este Pequeño Diferencial De fuerza Y ahí Analícelo Usted Piénselo Genera una Posibilidad De rotación ¿Cómo es eso? ¿Le podría Generar esto? El primer De F El segundo De F El tercer De F El F Infinito Le generaría Un giro Claro que sí Claro que sí Por ende Cada Pequeño Rectángulo Va a generar Un giro También A su sistema Eso es bueno Porque así Me va a permitir Hacer algo Que lo vamos A ver A continuación Y yo puedo Hacer una Suma De momentos En el Punto O Voy a hacer Una suma De momentos En el Punto O Y voy A decir Que es Igual A cero No Profesor No diga Que es Igual A cero Y a qué Lo voy A igualar Entonces Mire Fíjese Bien Si usted Toma La fuerza Resultante Que obtuvo Anteriormente Que es la suma De todas las cargas Que están actuando Y lo multiplica Por su Ubicación En la viga Con nuestra X Raya Usted va a tener Un momento Resultante Entonces Si yo voy a hacer Una sumatoria De momentos Voy a obtener Un momento Resultante Tal como Fue La primera parte Que yo le expliqué De este ejercicio Cuando le hablaba De la papa Exactamente Lo mismo Por ende Acá yo voy a hacer Lo siguiente SMR Lo saco Y me llevo Esto Y me llevo Esto acá Ahora Digo Cómo Puedo hacer Esta sumatoria De momento De cada Pequeño Rectángulo Que me está Generando Un giro Bueno Usted dice Profe Usted sabe Cuánto Es el peso De cada fuerza Usted puede decir Que es W De X Por De X Usted ya lo hizo Bueno Esto es la fuerza Fuerza O carga Pero Profe Para que sea Momento Falta algo Importante Distancia Una distancia Y muchachos ¿Qué distancia Podríamos usar Para cada Pequeño Rectángulo Yo no puedo Usar una distancia Por ejemplo Yo no puedo decir Que esa distancia Va a ser L medio Tampoco puedo decir Que es L Entonces lo que vamos A ver acá Que por ejemplo Este rectángulo Como tiene Una altura W de X Yo puedo Ubicarlo También Con su X Para el segundo También tiene Una X Para el tercero También tiene Una X Y así Constantemente Entonces Más que un valor Numérico De distancia Asociado a L Yo voy a decir Bueno Esta va a ser Su distancia X Tengo distancia Tengo fuerza Y me olvido De una sumatoria Y lógico Hacer una sumatoria ¿Claro? Entonces Más que una Sumatoria Nosotros ahora Volvemos a pensar En hacer Una Integral ¿De qué? De lo siguiente De esta distancia Por Esta fuerza Porque estoy haciendo Esta Integral Y aquí Para que no se vea feo Le pongo Ese Multiplicación Estoy multiplicando A mi W de X Que recuerde Que W de X Puede ser Una ecuación Como 5X Al cuadrado Menos 2X Más 5 Puede ser eso También puede ser W de X Igual a 500 Listo Y es así Es 500 Es una constante Entonces Puede ser Ese resultado ¿Qué más tenemos acá? Profe Le está faltando Algo importante Los límites De integración Bueno Siguen siendo los mismos Cero A L Ahí doy los valores Acá yo no di valores Los de G A genérico Y lo asocié al valor de X Pero aquí Ya estoy dando los valores Ya no va a ser l Más adelante Va a ser 5 metros 3 metros Y Lo que ando buscando Lo que ando buscando No es FR Porque FR Ya lo calculé anteriormente Entonces Este FR Lo paso dividiendo Ya Y así Encuentro lo que ando buscando Y lo que ando buscando acá Chururú 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 Ahí Es Ah que pesado Mejor lo borro y lo hago Lo que ando buscando Es claramente X raya Que va a ser Tal como se aprecia Acá abajo X raya Igual a X Por W de X De X Ahí está la integral La integral de X Multiplicado Por W de X De X Dividido Profe Que es esto Que está dividiendo Lo había dividido Por FR Si Lo dividí por FR Y mire Lo que usted tiene acá Es exactamente A eso Y eso era FR Así Uno obtiene Estos valores Entonces Vamos a hacer Dos pequeños ejercicios Y de ahí vamos a tomar un break Son estos dos ejercicios propuestos Voy a Voy a Voy a Hacer más espacio Porque Si no queda muy poco espacio Voy a eliminar Control C Control V Y voy a dejar Uno en cada En cada Diapositiva Que no lo voy a hacer en Excel No vale la pena hacer en Excel Este ejercicio Y aquí Compartir Ahí está Dice Determine la reacción En los soportes Dada Las cargas distribuidas Le voy a llamar a este lado El soporte A Y este lado El soporte B Profesor Usted Nos enseñó Que había que Integrar Integrar Disculpe Entonces Hay que Generar la integración Pero recuerde que También les dije que la fuerza resultante Es igual al área bajo la curva Por ende Puedo decir que la fuerza resultante Va a ser igual a La base Por la altura La fuerza resultante En este caso Tiene una base De 10 pies De 10 pies Multiplicado por una altura Doble B 400 Libra Pi Elimino La unidad De distancia Fuerza resultante Es igual a 4000 Libra Profe ¿Dónde está el centroide De un rectángulo? No me puede hacer esa pregunta A esta altura de la vida Pero en sí Está En la intersección De las diagonales Y para ser más exacto Está aquí A 5 Pies Entonces Nuestra carga De 4000 De 4000 Libras Actúa A los 5 pies Como está en la mitad Profe Puedo decir Que R A R B Es igual entonces a 2000 Y 2000 Libra Libra Profe ¿Cómo hizo eso De saber de inmediato R A y R B Eran iguales? Porque es simétrico Y si ahí Colapsa Dice Profe No lo entendí Bueno Hágalo Como lo hacíamos anteriormente Sumatoria De momento En el punto A Igual a cero Usted sabe Que aquí va a tener Una reacción En B Y va a tener Una reacción En A Y va a decir Bueno Sentido antihorario Positivo Como está haciendo El momento En el punto A Va a decir Que R B R B Le genera Un giro Positivo Porque genera Un giro Antihorario Multiplicado Por las 10 Los 10 pies Menos Los 4000 Libra Porque genera Porque genera Un giro Antihorario Por 5 pies Todo eso Igual a cero R B Va a ser Igual a 4000 Pasapositivo Libra 5 pies Dividido Por los 10 Pies Eliminamos Acá en la unidad Y nos queda El 5 Lleva El 10 Se transforma En un 2 4000 Dividido 2 R B Igual a 2000 Libra Y ahí tiene Lo que había Indicado Anteriormente Entonces Ahí tiene Resuelto La R A Y R B Pero también Les dije En su momento Les dije En su momento Que la fuerza Resultante Podría Usted Generar La integración De W Dx En este caso W Es 400 Por Dx Ahí tengo La altura De mi Pequeño En significante Rectángulo Ahí Ahí La altura Es W O sea 400 En este caso Es constante Por un Diferencial De x Que es la base De cada Pequeño Rectángulo Con los límites De integración Desde 0 A 10 Resuelve Esto Resuelve Esto 400 Por x Elevado A 1 Dividido 1 Porque recuerde Que si usted Tiene la integral De x Elevado A n Por un dx Disculpe Ahí El resultado Va a ser x Elevado A n Más 1 Dividido N Más 1 Y eso Lo vio En Matemáticas El año Pasado Es solamente Recordar Eso Por acá Los límites De integración Desde 0 A 1 Límites De integración De 0 A 1 Evalúa Entonces 400 Y en vez De x Pone Los 10 Menos El límite Inferior Evaluado En el límite Inferior Esto es 0 Profe Mire Le dio Lo mismo Solo que Se demoró Mucho más Correcto Tenemos Nuevamente Que la fuerza Resultante Son los 4000 Libras Y Para encontrar RAX Y RAI Lo mismo Profe Pero ¿Dónde está Ubicado FR? Ah Me está Preguntando Por aquí Raya Sí profesor Sé que 5 Me va a decir Pero ¿Cómo lo haríamos En caso De que fuese Por integración? FR Recuerde Que 4000 No se olvide FR Está dado Por la integral De X Por W De X De X Dividido La fuerza Resultante Entonces Para no llenarme De tanta ecuación Voy a resolver Primero la parte De arriba Que sería X Por 400 ¿Por qué Por 400 Profesor? Porque dice De W De X S Mi W De X Por el diferencial De X Con los límites De integración Que no han cambiado Desde 0 A 10 Igual A 400 En una constante Sale Ese X Está elevado A 1 Aunque no se vea Por ende El resultado sería X Elevado a N Más 1 O sea 2 Todo eso Dividido En 2 ¿Ah? Profe Elimina el tiro Eso Y ahí le queda 200 Bueno Haga Lo que quiera ¿Ah? Ahí no hay problema Entonces Me faltan los límites De integración De 0 A 10 ¿Ah? Mantengo el 200 Y digo 10 Al cuadrado Menos 0 Al cuadrado Estoy evaluando Los límites Superior e inferior ¿Ah? Eh Tendríamos 200 200 Por Esto es 0 Obviamente Por 100 ¿Ah? Y Eso Sería el resultado De 20.000 ¿Ah? 20.000 1, 2, 3, 4, 0 Ahí están 20.000 ¿Ah? Y ahora Me voy acá arriba Ya resolví eso ¿Ah? Sé que era 20.000 ¿Ah? 20.000 ¿Ah? 20.000 Como es Una unidad Que arriba Era Una sumatoria De momento La unidad sería Libra Pie ¿Ah? Y abajo Por abajo Tengo la fuerza resultante Y la fuerza resultante Ya la hemos calculado 4.000 Libra En este caso Eliminamos las libras Y el resultado De X raya Me queda en Pie O sea 5 Pie Y así se resuelve Con integrales ¿Ah? Así se resuelve Con integrales En caso de que Deseen ¿Ah? No les sugiero Que para estos casos Utilice integral Para nada Se hace más difícil Más larga Se puede Caer en alguna ecuación ¿Ah? Ahora muchachos Usted puede usar también Calculadora Hay Software El Wolfram Por ejemplo Que Soluciona esa integral Así que tampoco Es Tan complejo ¿Ah? Mira acá Por ejemplo Yo puedo sacarlo Por área ¿Ah? El área Va a ser igual A la fuerza resultante Profe El área De un triángulo Es la base Por la altura Dividido dos Igual a La fuerza resultante ¿Cuál es la base? 6 metros ¿Cuál es la altura? Ojo Que cualquiera En primera instancia Podría equivocarse Decir no La base es 100 Yo le voy a decir No, 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 no No son 100 ¿Ah? Para nada No son 100 Newton metro Porque te dice Que la función W Que es La ecuación De una recta Son 100 Son 100 Y yo necesito Saber cuál es Esta altura Esa es la altura Y para saber Esa altura Yo tengo que decir Bueno W De X Cuando X Es igual a 6 Sería Sería 600 Sería el resultado Acá ¿Ah? No 100 No 100 ¿Ah? Ojo con eso Porque En primera instancia Uno podría llegar Y equivocarse Porque Lo hace de forma acelerada ¿Ah? Dice Ah, es 100 No, pues aquí dice 100X Igual a la fuerza Resultante ¿Ah? Eh Esto serían 3600 3600 Sí Dividido por 2 La fuerza Resultante Entonces sería 1800 Newton ¿Ah? Profe ¿Dónde estaría Esa fuerza? Siempre hay que encontrar eso Bueno Estaría Acá Ya ¿Y eso dónde? A 4 Metro Del punto A ¿No? O a 2 metros Del punto B ¿No? Ahí vean ustedes ¿No? Recuerde 2 Tercios De la base O 1 tercio De la base ¿No? Así que Eso es Y Por integración Fuerza resultante Es igual A la integral Recuerde que no había dado La fuerza resultante Igual a 1800 Newton 1800 Newton Y el X raya Nos había dado 4 Si lo hacemos Por integral Tendría que Integrar Desde 0 A 6 De W De X De 100 X Por el Diferencial De X Esto Me daría 100 Por X Al cuadrado Dividido 2 ¿Por qué? Porque recuerde N Más 1 N Más 1 Y lo evalúo En El límite Superior E inferior 50 50 Porque voy a dividirlo Al tiro por 2 50 Por 6 elevado a 2 Menos 0 elevado a 2 Esto es 0 Calculadora 36 Que es 6 elevado a 2 Por 50 El resultado Me dio 1800 Newton Newton Ah profe Lo mismo que Le había dado Anteriormente Correcto Lo mismo Y profe Para el El X Raya Ya sé que es 4 Pero bueno Hace lo mismo Borra En primer lugar Y Dice La integral Ah Primero X Raya Es igual A la integral Desde 0 A 6 De X Por W De X O el diferencial De X Todo eso Dividido La fuerza Resultante Yo me voy a preocupar En primer lugar De resolver La parte de arriba La integral De 0 A 6 De 100 X Cuadrado De X Ahí ya Resolví ese X por X No se me vaya a perder Ahí Igual 100 X Elevado a 3 Dividido 3 Evaluado En 6 Evaluado En 0 Que tenemos Por acá 100 Dividido 3 De 6 Elevado A 3 Menos 0 Elevado A 3 Calculadora Serían Serían 100 Dividido 3 6 Elevado A 3 Primero Me da 216 Multiplicado Por 100 Dividido Por 3 El resultado El resultado Me da 7200 Entonces acá arriba Borro esto Si tiene una calculadora Usted Científica Ya debería estar usándola Para que La sepa usar Hace rato que ella Probablemente no la ha utilizado Aunque en mecánica de fluido Debería estar usándola igual Y la fuerza resultante 1800 Recuerde que este es newton Metro Y abajo Es newton Eliminamos los newton Y sería 7200 Dividido 1800 1800 X Es igual a 4 Metro Ya Ahí Sería el resultado De este ejercicio Así De sencillo Entonces muchachos Como les comenté Hicimos estos dos ejercicios Ahora Vamos a tomar un break Hasta Las 9 Voy a detener La grabación Y nos juntamos A las 9 Ahora sí Mire Este Ejercicio Nos Muestra Un sistema Que Tiene Diferentes Diferentes Cargas distribuidas Por ejemplo Inicialmente Acá Tiene una carga Distribuida Triangular Luego Desde este Punto Hasta este Punto Tiene Una carga Distribuida Asociada A Esa Ecuación Ahí tengo Mi Función De W De X Luego Tiene una carga Distribuida Rectangular Una carga Distribuida Rectangular Pero ahora Las fuerzas Van para arriba Y una carga Distribuida Rectangular Con una distancia Y un W Que es desconocido Que nos preguntan Ya que En la pregunta Del ejercicio Entonces Por ejemplo Yo aquí Voy a asumir Que esta línea Esta línea Que está acá Es cuando X Es igual a 3 Porque está justamente Acá Alineado Entonces Tengo un triángulo Tengo un triángulo Cuya base Es 3 metros Y cuya altura No lo sé Porque no me lo dan En primera instancia Hay que Averiguarlo Ahora ¿Cómo lo puedo averiguar? Profesor Mire Esa ecuación Que usted tiene aquí Que es la ecuación Que gobierna La curva Que se aprecia Sobre Esta estructura Entonces Este punto Y esa altura Yo Lo puedo Encontrar Evaluando Esta ecuación Cuando X Es igual a 3 Por ende Puedo decir W De X Cuando X Es igual a 3 Y en vez de X Yo voy a poner 3 Elevado a 3 Dividido 2 Menos 3 Por 3 Al cuadrado Menos 8 Por 3 Más 100 Al resolver esto Al resolver esto Nosotros tendríamos El valor de esa altura O sea sería 3 Elevado a 3 Dividido 2 Menos 3 Menos 3 3 Elevado a 2 Menos 8 Por 3 Más 100 La altura Me da 62 Y 2 Y 2 Y 2 Y 2 Coma 5 O sea cuando yo evalúo Esta ecuación En X Igual a 3 W De X Igual a 3 La altura Es igual a 62 Hay 2 Coma 5 Newton Metro Porque sigo hablando De una intensidad Una intensidad de carga Lo mismo Pasaría Acá arriba En este punto Superior En ese punto superior Entonces ahora Ahí Yo borro esto Que había evaluado En X Igual a 3 Y yo evalúo Entonces En W Cuando X Es igual a Tengo que encontrar Esta distancia La distancia Desde el 0 Recuerde Acá está el 0 Hasta esa distancia Y esa distancia Sería 14 Menos 5 O sea Cuando X Es igual a 9 Porque aquí tengo 2,5 2,5 O sea 5 Como la distancia Desde el origen Hasta el último punto De el extremo De nuestra viga Es 14 14 menos 5 Y ahí Tendríamos 9 Elevado a 3 Dividido 2 Menos 3 Por 9 Elevado a 2 Menos 8 Por 9 Más 7 Lo llevamos Nuevamente A la calculadora Sería entonces A 1 A 1 A 1 Voy a tener que hacer La ecuación De nuevo No quería perderla Pero ya la perdí 9 Elevado a 3 Dividido 2 Menos 9 Oh No disculpen 9 Menos 3 Por 9 Y 9 Elevado a 2 Menos 8 Por 9 Más 100 ¿Verdad? El resultado Cuando W Su X Es igual a 9 Es igual a 149 Coma 5 Newton Metro ¿Verdad? Entonces Ahí tengo Esa altura La altura Propio de Este rectángulo O sea Este rectángulo Si su altura Aquí Era 149 Coma 9 Aquí Obviamente También es 149 Coma 9 No hay No hay mucho análisis En eso Ojo Newton Metro Entonces Voy a borrar Parte de lo que hice No todo Porque nos vamos a llevar A alguna parte De lo que hemos desarrollado A Al Excel Donde voy a hacer este ejercicio Pero más que nada Lo llevo al Excel Para tener más espacio Para trabajar ¿Verdad? Lo puedo llevar a un Word Pero Entonces Voy a sacar una foto Aquí Ahora sí Y Dejo De compartir Abro el Excel Grabación Porque había detenido La grabación Para No sabía Cuánto tiempo Se iba a demorar En salir Ya Ahí O sea Ahora ya tengo más espacio No lo voy a hacer Aplicando el Excel En este ejercicio Sino que Para Rayar solamente Distrito Voy a hacer Voy a hacer Si me queda Si me queda una baja En blanco Más fácil De De Rayarla Entonces Vamos a ir Calculando Las diferentes Fuerzas Resultantes La primera fuerza Resultante Que voy a calcular Va a ser la fuerza Resultante Del Primer Triángulo Profe ¿Por qué va a calcular Esta fuerza Resultante? ¿Por qué está Empezando con esa forma? ¿Por qué Yo teniendo Conocimiento De esa fuerza Resultante? De esta fuerza Resultante De esa fuerza Resultante De esta fuerza Resultante Y de esa fuerza Resultante Podríamos Podríamos Hacer una ecuación De equilibrio Como por ejemplo La sumatoria De fuerzas En I Igual a cero Y una sumatoria De momento En el punto cero Por ejemplo Y lo igualo A cero ¿Con qué fin? Con el fin De encontrar D y W Que son incógnitas Para mantener El sistema Equilibrado Pero necesito Encontrar Esa fuerza Resultante Necesito encontrar Esa fuerza Resultante Esa 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 Y sobre todo También Lo X Raya De cada uno La ubicación Entonces Para allá vamos Para obtener eso Tengo que Ir obteniendo Cada Uno de estas fuerzas La fuerza resultante Del triángulo Podría hacerlo Por integral Claro que sí Pero inapropiado Por tiempo Por ende Necesito la base Que habíamos dicho Que era tres Metros Y necesito la altura Que era La altura Cuando evaluamos W de X Igual a tres O sea Sesenta y dos Coma cinco Newton Metro Todo eso Dividido dos Porque es un Triángulo Entonces Sería tres Por Sesenta y dos Punto cinco Sesenta y dos Punto cinco Dividido dos El resultado Noventa y tres Con setenta y cinco Muchachos Los X Rayas Que vamos a calcular Todos van a estar Asociados Desde el punto O Desde ahí Vamos a tomar La distancia Desde ahí Desde el punto O Hacia la derecha Por ende El X Rayas De la primera Carga distribuida Son dos metros Piénselo Véalo Si es que no lo entiende Ve ahí Por qué son dos metros Véalo Ahora vamos a hablar Vamos a calcular la fuerza resultante De la curva De la curva Y aquí no me queda otra que hacer la integración No tengo más opciones No puedo sacar el área bajo la curva Por ende Tenemos que integrar Con un límite Inferior Que sería en este caso Tres Porque esta curva Hubo una caída De mi internet Y Y Se me borró lo que llevaba Pero Sé que esto era una fuerza resultante Del triángulo De 93 Con 75 Newton Con una X raya Voy a llamarlo X raya 1 Que es de la primera fuerza que analizamos Igual a 2 metros Después habíamos dicho que Íbamos a calcular la fuerza resultante de la curva Que era la integral Desde 3 Porque aquí Habíamos dicho que partía nuestra curva Porque si usted pone 0 Esta curva es así Se tomaría esta altura Y después diría hasta 9 Por ejemplo si se equivoca Dice de 0 a 9 El resultado Va a ser muy distinto O sea hay que tener ojo ahí ¿Dónde está su curva? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? Sería de 3 a 9 De X elevado a 3 Dividido 2 Menos 3 Por X elevado a 2 Menos 8X Más 10 Todo esto Por el diferencial de X Esta es la altura Esta es la altura Y esa es la base De cada pequeño rectángulo Que vamos a ir analizando Entonces Resolvemos X elevado a 4 Dividido 8 Porque 4 por 2 8 Menos 3 Por X elevado a 3 Dividido 3 Ahí se nos va Menos 8 Por X elevado a 2 Dividido 2 Ahí nos quedaría 4 Más 10 Ah disculpe 100 Por X Eso evaluado en 3 Y en 9 Primero evaluamos en 9 Y luego Menos la evaluación Que nos dé Como resultado en 3 Entonces Vamos a sacar La calculadora Y tendría Mejor lo voy a poner Y después lo voy a llevar A la calculadora 9 elevado a 4 Dividido 8 Menos 9 Elevado a 3 Eso lo elimino Menos 4 Por 9 Elevado a 2 Más 100 Por 9 Menos 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 3 Elevado a 4 Dividido 8 Menos 3 Elevado a 3 Menos 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 4 Por 3 Elevado a 2 Más 100 Por 3 Voy a calcular Este primer Lado Y después calculamos El siguiente Sería 9 Elevado a 4 Eso me da 6.561 Dividido 8 Ahí baja un poco Me queda 820 Menos 9 elevado a 3 Menos 4 Por 9 elevado a 2 Más 100 Por 9 El resultado 667 125 125 Menos El resultado Que me de acá En el otro lado Entonces ahí voy a cambiar En vez del 9 Pongo el 3 En vez de 9 Pongo 3 En vez de 9 Pongo 3 Y finalmente En vez de 9 Pongo 3 Y me queda 3 Elevado a 4 Dividido 8 Menos 3 Elevado a 3 Menos 4 Elevado a 3 Elevado a 2 Más 100 Por 3 Me da 247 Coma 125 Menos Entonces 667 Punto 125 Menos 247 Coma 125 Y me da el valor De 420 Newton Entonces Borro toda esta parte No Casi borro todo Tengo que borrar solamente una parte 420 Recuerde Si se me olvida 420 Era esa integral Probablemente alguien lo sacó En su calculadora Ya lo tenía listo hace rato Entonces Voy a poner que la fuerza Resultante De la curva Es igual a 420 Newton Tengo que saber Dónde va Dónde va Esta fuerza Dónde está ubicada esta fuerza Y recuerde que El valor que nos dé de X El valor de X que nos dé Va a estar siempre Asociado Desde el 0 A el X Que nos va a dar Por más que nosotros partamos en 3 El valor que nos dé Va a ser El valor real El valor de X El valor de X El valor de X Profe, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué lo dejó diferente de lo que estaba acá? Porque yo ya lo multipliqué por el X Recuerde que el X para cálculo Espérame, déjame un segundo que mi computador me está pidiendo actualizar Ahora, recuerde que era X por W de X de X Todo eso dividido por la fuerza resultante Yo tenía mi W de X que me lo entregaba acá Bueno, lo multipliqué de inmediato por el X Eso desarrollamos Recuerde que esto va dividido Antes de eso Después el de X y dividido la fuerza resultante Que ya la tenemos Sabemos que es 420 Entonces para el resultado que nos dé acá sabemos que hay que dividirlo por 420 Entonces Esto me quedaría X elevado a 5 Dividido 10 Porque el 5 pasaría abajo dividiendo Y 5 por 2 10 Menos 3 cuartos Porque como está este X elevado a N más 1 Y N es igual a 3 Y se divide por N más 1 Por 4 Menos 8 X elevado a 3 Dividido 3 Más 100 Por X elevado a 2 Dividido 2 Evaluado en 3 y 9 Evaluamos en primer lugar En 9 9 elevado a 5 Dividido 10 Menos 3 Por 9 Elevado a 4 Dividido 4 Menos 8 Por 9 Elevado a 3 Dividido 3 Más 50 Por 9 Elevado a 2 Menos 3 elevado a 5 Dividido 10 Menos 3 Por 3 Elevado a 4 Dividido 4 Menos 8 Menos 8 Por 3 Elevado a 3 Se me cayó Se me cansó el brazo Estaba colgando Escribiendo En esto Y ahora sí Todo eso Dividido 3 Más 50 Por 3 Elevado a 2 Y ahora lo llevo A la calculadora Y tengo 9 elevado a 5 Dividido 10 5.009 Menos 3 Por 9 Elevado a 4 Dividido 4 Menos 8 Por 9 elevado a 3 Todo eso Dividido 3 Más 50 Por 9 Elevado A 2 A mí me dio 3.090 Coma 15 Menos Ahora cambio Obviamente En vez de C9 Cambio por Un 3 Quería 3 Elevado a 5 Dividido 9 Por 3 No Menos 3 Por 3 Elevado a 4 Dividido 4 Menos 8 Por 3 Elevado a 3 Dividido 3 Más 50 Por 3 Elevado a 2 341 Coma 55 Entonces yo voy a borrar esto Y voy a poner el resultado que me dio acá Que sería 3 Ahora 3.090 Punto 15 Menos 3 4 1 Punto 55 2 7 48 6 Dividido Los 4 20 Los 4 20 Este valor Igual Dividido 4 20 Y el valor que Me dio es 6 Coma 5 4 4 4 4 Métro Entonces Muchachos Ese 5 Coma O sea disculpe Ese 6 Coma 5 4 4 Es la distancia Desde el punto 0 De tu eje de referencia Hasta el valor de 6 Coma 5 5 No hay que sumar Porque alguien podría pensar Profe Entonces ese 6 Le sumo estos 3 Pero si le suma esos 3 Le quedaría 9 Con 54 Usted estaría indicando Que el centroide De esa fuerza Estaría fuera De esa curva Y eso es totalmente Ilógico Eso no Entonces El valor que le da acá Es el valor Desde el eje Desde el inicio De su eje X De 0 Hasta 6 Ahí O más 5 Ok No se pierda eso Ahora vamos a Ir guardando Estos valores Y entonces Voy a dejar acá La fuerza Resultante De la curva Era 420 Newton Y su x Raya Era Fue ese valor Y era Acá está 6 Coma 5 4 4 Metro Ahora rapidito Podemos decir Que la fuerza Resultante Del primer Rectángulo Vamos a llamarle Este 3 Porque este era el 1 Este era el 2 Este va a ser el 4 Y este va a ser el 5 Va a estar dado Por la base Profe La base 2,5 Metro Por la altura La altura La habíamos calculado Anteriormente Cuando Dijimos W Cuando x Igual a 9 Es 149 5 Newton Metro Ese resultado Va a ser 129 Punto 5 Por 2.5 388 Coma 7 Newton Y Lo dejo al ladito Ahí Y Donde está El centroide El x Raya Recuerde El x Raya Desde El inicio Hasta El centroide De Ese rectángulo Profe En la parte De la fuerza Resultante A mi me da 373 75 Gracias Se supone que son 149 5 Por 2 5 Si está bien Yo había puesto 2 6 Entonces Entonces es 373 Coma 75 Ahí sí Muchas gracias Sí Agradecido Que esté Atento Ahí Y el x Raya Entonces La distancia Desde este punto A donde está El centroide De su rectángulo Sería 2.5 Dividido 2 O sea La distancia Desde aquí Hasta acá Es 1 25 Pero nosotros Tenemos que tomar La distancia Desde aquí Profe Pero usted Hasta acá Ya tenía 9 Recuerde que La distancia Desde aquí Hasta acá Ya la habíamos Calculado Era 9 Habíamos dicho Delante 14 Menos 5 9 Por ende El resultado Acá Sería 1.5 Disculpe 1.25 Más 9 Ahí sería 10.25 ¿Por qué lo dejo De esta manera? Porque así va a ser Más fácil Cuando tengamos Que desarrollar Las ecuaciones Que les dije Anteriormente Que teníamos que hacer Una ecuación De momento Y una ecuación De fuerza Y ahora Tengo Otra fuerza Esta sería La fuerza Resultante 3 Esta va a ser La fuerza Resultante Del rectángulo 4 Yo aquí Voy a sacar Solamente La fuerza Resultante Después Vamos a decir Si esa La vamos a tomar Como negativa O positiva Pero por mientras No puedo decir Nada más Que es la fuerza Resultante Que genera Ese rectángulo En la sumatoria De fuerza Le vamos a dar El sentido Entonces Acá tendría 3 Por 85 Profe ¿Qué son Esos 3 Son los 3 metros De base Por la altura De 85 Newton Metro Y eso nos va a dar Si me equivoco Me van El estilo Corrigiendo 255 Newton Obvio que es Newton Porque Se nos van Esos Metro ¿Lo hice bien? Si lo hice bien Menos Ya Mucha equivocación Del profe Se pierde la confianza Después Acá está X Raya 4 Y El centroido Del rectángulo Está en la mitad O sea Si la base Es 3 Es 1,5 Pero ojo Que tengo que ver La distancia Desde El punto 0 Cuando X Igual a 0 Profe Que está ahí mismo Ah Tiene toda la razón Entonces 1,5 Nada más Metro En este caso No es como el caso De acá Que tuvimos que sumar Todo lo otro Pero En este caso Era más sencillo Y finalmente La fuerza Resultante De El elemento 5 Que es la base Bueno La base es D Por la altura La altura Es W Vamos a silenciar ahí A don Jorge La fuerza resultante Es la base Que es D Por la altura Que es W Profe Profe Y así va a quedar Así va a quedar Porque esas son Nuestras incógnitas X Raya Tengo que tomar La distancia Desde El punto 0 Hacia Hacia el centroide Donde está Ubicado Este elemento Y acá No se me vaya A confundir Deme dos segundos Porque No vaya a tener Un problema Como el de Delante Entonces Para que no ocurra Eso Voy a pegar Lo que llevábamos Acá Uno nunca sabe Y quedo pegadito abajo Si lo borro Cuando suba Este ejercicio Lo voy a subir También con la parte Que he ido desarrollando Y así lo va a tener Entonces Como les comenté El centroide De un rectángulo Está en la intersección De las diagonales Por ende La distancia Desde aquí Hasta acá Es de Medio Y alguien Me podría decir Profe Ya la tiene Sería Nueve Más de medio Yo le voy a decir No Si es que acá Era el nueve aquí Y es más Este de Puede estar acá Esa distancia Puede ser Es variable Entonces Aquí Ojo No es nueve Tengo que tomar Una distancia Desde aquí Hasta acá ¿Cómo lo hago? Profe Fácil Catorce Menos Catorce Menos De medio Que la otra parte De La distancia Si usted dice Catorce Menos De medio Usted está tomando esto Y ahora El De Puede ser ocho Puede ser dos Va a depender Y ahí lo vamos a calcular Eso es como una parte Compleja Este ejercicio Si se da cuenta Son sencillos Este ejercicio Son más mecánicos Que dificultad En su análisis Entonces Ahora que tenemos esto Yo me voy a mover Un poquito a la derecha Para Tener espacio Y ganar este espacio Que estaba acá Cualquier cosa Retrocedo Para ir A ver la figura Pero así Borro esto Y Muevo esto Que está aquí Acá Este que fue el primero Obviamente Lo dejamos De los primeros Muchachos Lo primero Que vamos a iniciar Va a ser una Sumatoria De fuerza ¿Ya? Sumatoria De fuerza O a lo mejor Alguien me dice Profe Empiece con una Sumatoria De momento Bueno Veamos ahí Vamos a hacer Usted Usted por mientras Haga la sumatoria De momentos Si quiso Comenzar Con la sumatoria De momentos Sumatoria De fuerzas Igual a cero Tendría La primera fuerza Es de 93 Coma 75 Las que van Hacia abajo Las vamos a dejar Positivas ¿Ok? 4 20 Entonces También es positiva Las que van para abajo Positiva S420 Era la Fuerza resultante De la De la curva Más 3 73 La que me corrigió Ahí su compañero Menos Menos 255 Menos D Por W Igual a cero ¿No? Entonces de inmediato Digo Paso D W Y resuelvo En Esa suma 93 Punto 75 Más 420 Más 3 7 3.75 Menos 255 6 6 632 632 5 632 ¿Ok? De inmediato ¿Ok? Borro esta primera ecuación ¿Ok? Y llego Esa primera ecuación Que tengo Acá ¿Ok? ¿Ok? dejar ahí un numerito que va a ser nuestra ecuación número uno ahora tenemos que hacer sumatoria de momento ¿dónde lo hago? ¿por qué no puedo tomar eso? ahora lo tomé ¿dónde me conviene hacer el momento? profesor, como usted tomó todas las distancias desde el punto cero haga el momento en el punto cero no se vaya a equivocar aquí, en el punto cero todas estas distancias que calculamos están asociadas a eso a ese punto, al punto cero entonces no nos vayamos a equivocar en esa parte y todo más sencillo ahí sumatoria de momento igual a cero sentido anti horario positivo o es más digamos el sentido horario positivo sentido horario positivo vamos a hacer lo mismo y así las primeras tres fuerzas que estaban hacia arriba que venían de arriba hacia abajo nos quedarían positivos sería noventa y tres con setenta y cinco ¿sí? no no le entendí me podría escribir su duda por favor entonces estoy viendo que las fuerzas que están acá ahí tengo una fuerza resultante tengo otra fuerza resultante y tengo otra fuerza resultante la fuerza resultante uno la fuerza resultante dos me genera un giro con sentido del reloj con las manecillas del reloj esa voy a decir que son positivas F2 me genera ese giro F3 ese giro en cambio este F4 me genera un giro contrario y esta F5 me genera un giro también contrario eso serían negativas las de abajo serían negativas borroso entonces lo tiro hacia el lado nuevamente e insisto como tenemos todas las distancias desde el punto O es mucho más sencillo sería noventa y tres coma setenta y cinco por dos más esta es la fuerza de la curva o el peso de la curva seis coma cinco cuatro cuatro más tres setenta y tres coma setenta y cinco por diez coma veinticinco voy a continuar abajo con la ecuación menos doscientos cincuenta y cinco por uno coma cinco menos D por doble B multiplicado por la distancia por catorce menos D dos igual a cero esto era la fuerza eso distancia aquí calculamos la fuerza porque este resultado que está allá abajo de W es cuando nosotros desarrollamos la sumatoria de fuerza entonces ahora despejamos voy a dejar por este lado D por W multiplicado por catorce menos D dos y por este otro lado ya resolvemos esa suma y multiplicaciones que están ahí noventa y tres punto setenta y cinco por dos más cuatro veinte por seis punto cinco cuatro cuatro más tres setenta y tres por setenta y cinco multiplicado diez punto veinticinco menos doscientos cincuenta y cinco por uno punto cinco el resultado seis mil tres ocho cuatro coma cuarenta y uno ya entonces aprovechando que estoy acá digo oye esto que tengo aquí ya lo tengo son esos seis ciento treinta y dos entonces como está multiplicando ni loco digo esto lo paso dividiendo obviamente y ya no como D por W sino que lo pasamos como seiscientos treinta y dos coma cinco o sea el valor que obtuve me bloquea acá acá a ese resultado lo divido por seis tres dos punto cinco el resultado es diez coma cero nueve tres nueve igual a catorce menos D medio ¿no? despejo para que me quede positivo da lo mismo igual paso ese D dividido dos para el otro lado se me quedaría D dividido dos Gracias. Entonces, vamos a calcular acá. Se me bloqueó el celular. Aquí. Sería 14 menos 10.0939. D dividido por 2 es igual a 3,9061. Y ahora D, ese 2 pasa multiplicando. 7,81 metros. Y he encontrado, después de todo ese trabajo, ardo otro abajo, la distancia de D. Que lo vamos a anotar acá con un color. D igual a 7,81 metros. Y ahora tomando la misma ecuación. 1, que era 632,5 igual a D por W. Hacemos lo mismo. D pasa dividiendo. Ya conozco el valor de D. Prende, lo borro. Y pongo el valor de D. 7,81. Y W, entonces. Sería 632.5 dividido 7.81. 80,98 newton metros. Y así, tiene esta carga distribuida. Así obtiene el resultado, entonces, de la distancia de I, de W. Voy a sacarle una foto a esta parte para dejarla en el mismo Excel, la bajito. Y para finalizar, no voy a hacer un ejercicio de cargas distribuidas de cables, sino que les voy a explicar el concepto. Ya que tienen esta parte ya un poquito más clara de lo que son las cargas distribuidas. Entonces, las cargas distribuidas también se dan en los cables. Los cables también sufren de estas cargas distribuidas debido a que el cable principal, no los tirantes, los tirantes son los que están conectando el cable principal, por ejemplo, con esa 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 losa. Todo esto son los tirantes. Son los tirantes. Y ahí están los cables principales. Y los cables se pueden dar cargas distribuidas que son afectados por este peso de los automóviles y sobre todo la losa. Pero también algunos cables se ven afectados por su propio peso. Y por lo mismo tengo que conocer esto y voy a poder saber cuál es la estructura que tengo que poner acá para que pueda resistir estos cables. Y esto lo mismo para una para una pala mecánica cualquier elemento que use cable. Algunas veces son son tan pequeñas las cargas que no no lo agregamos a las ecuaciones finales porque pero en otras ocasiones son totalmente es necesario calcularla porque es la base de la resistencia que puede tener un elemento para ver si la torre resiste o no. Entonces por ejemplo acá tengo nuestra losa con toda la armadura de refuerzo tengo dos torres una torre acá y una torre aquí están los cables principales que son estos cables gruesos que les mostraba anteriormente y están los tirantes los tirantes hacen la conexión entre la armadura en esta estructura y el cable principal si no existiera armadura no pondríamos los tirantes y quizás el cable principal estaría solamente afectado por su peso propio entonces la estructura que está abajo está asociada a una carga distribuida rectangular porque ojo probablemente uno dice pero profe aquí pasan personas acá pasan autos pero son tan pequeñas estas cargas frente a la losa que la despreciamos total después vamos a agregar un factor de seguridad que es lo que van a analizar mañana con el profesor Claudio Bamonde en la parte de práctica entonces nosotros tenemos que ver qué ocurre al interior de un cable y vamos a seccionar un cable y lo que vamos a hacer vamos a ir a cortar el cable justamente en la parte más baja del cable que no siempre está en la mitad no siempre está en la mitad de las dos torres profe ¿cómo es eso? siempre va a estar en la mitad no pues si yo digo que esta torre es de 40 metros y esta torre es de 20 metros el cable va a tener esta forma y el mínimo no se va a dar en la mitad va a estar más cercano a la torre más pequeña entonces por eso le digo tenga el cuidado de que si ambos puntos ya están en la misma línea horizontal ahí yo puedo decir que la la parte más baja se va a encontrar justamente en la mitad de no ser así no lo puedo decir y un tema importante profe ¿por qué quiere buscar esta parte más baja? ¿por qué quiere buscar el mínimo? además ustedes hicieron cálculo asociado en matemáticas para encontrar esos mínimos hacían una derivada si mal no recuerda entonces ¿por qué tengo que encontrar ese mínimo? porque si nosotros cortamos el cable ahí yo voy a tener la tensión mínima que tiene el cable en todo su largo porque el cable no va a tener la misma tensión en todo su largo la tensión acá en este punto va a ser la más baja y acá arriba va a ser la más alta aquí va a tener otra tensión aquí va a tener otra tensión la tensión de los cables no es la misma en toda su sección por ende tengo que preocuparme de dos cargas principales de la carga mínima o de la tensión mínima y de la tensión máxima esos van a ser mi elemento a analizar constantemente entonces nuestro cable cuando empieza a tener esta curvatura genera un ángulo un ángulo teta y esta tensión es una tensión en función de x porque ojo no estoy diciendo que esa t es la tensión de acá arriba esa t la estoy calculando para acá t cuando x es igual a 5 metros después voy a calcular otra t cuando x es igual a 15 metros va a depender totalmente del valor de x por ende esta tensión varía y esa tensión varía con respecto al eje x y quien también varía con respecto al eje x varía la carga distribuida porque a medida que yo voy avanzando más carga distribuida va a estar en mi ecuación mientras más largo sea x mayor carga y w es la misma intensidad que vimos anteriormente en los ejercicios ya que acabamos de desarrollar bueno recuerde esta figura que estoy haciendo de alguna manera la sección estoy seccionando ese cable ah otro tema importante la tensión T sub cero siempre la vamos a dibujar de forma horizontal ¿ah? don Ricardo sí exactamente don Ricardo me pregunta profe ¿se podría aplicar para calcular la carga y la tensión en ciertos puntos de una línea media o de alta tensión? correcto pero vamos a tener que para eso vamos a usar la próxima ecuación que vamos a ver más adelante ¿ah? o ya o ya la próxima sesión porque esta primera parte es siempre y cuando usted tenga una carga distribuida bajo ¿ah? pero después vamos a hacerlo cuando no exista carga distribuida y don Ricardo le digo que es hasta más fácil va a ser ¿ah? pero sí lo podemos hacer ¿ah? siempre hay respuesta para todo en esta vida de nada don Ricardo entonces tenemos este esta sección de este cable que está soportando recuerde que acá abajo pasa podría pasar hasta una tubería y nosotros estamos soportando la tubería han visto que en muchas partes donde mueven petróleo hay un hay un río ¿ah? este por aquí pasa el río viene hacia acá le hice una sección al río ¿ah? y nosotros tenemos que pasar la tubería que viene enterrada ¿ah? y tengo que pasarla hacia el otro lado ¿ah? ahí va ¿no? si la dejáramos solita podría haberse afectado por las mismas fuerzas que tiene este elemento ¿ah? y y por ende nosotros generamos acá una torre otra torre un cable y ponemos los tirantes y le da soporte ¿ya? así la tubería ¿ya? no va a tender a flectarse y con el tiempo dañarse ¿ya? pero este cable está soportando también toda esa carga eso que está acá abajo es esto que está aquí mismo W por X ¿por qué W profesor? porque usted recuerde usted puede saber cuánto es el peso de la tubería por metro ah sí profes me decían que la tubería tenía un peso de 5000 newton porque una cañería grande por metro entonces ahí usted tiene su W muy bien tiene su W entonces a partir de esto yo puedo hacer una ecuación para equilibrar este diagrama de cuerpo libre que usted observa acá las típicas sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y quiero equilibrar mi sistema sencillo dos ecuaciones sencillísimas mire en X T sería menos T más T a la componente X profesor de T entonces como es la componente X sería T coseno de T porque es el lado adyacente correcto coseno de T igual a cero por lo mismo me queda ahí la despejo y me queda de esa forma perfecto la carga distribuida no afecta recuerde la que está acá abajo no afecta ahora la sumatoria de fuerza en Y ah profe esta tiene una carga entonces T seno de teta bueno sería T por el seno de teta menos la fuerza que genera este elemento que genera una una fuerza distribuida y como se calcula una fuerza de una carga distribuida rectangular es la distancia la base por la altura esto es fuerza y es la fuerza resultante la misma que calculamos anteriormente por ende yo les quería explicar esta parte para que no se le olvidara y así hace la conexión en lo que vimos anteriormente con lo que estamos viendo ahora y ahí tengo el sistema de ecuación ahí tengo mi sistema de ecuación ah lo resuelvo seno dividido coseno tangente y así elimino eso lo que estoy haciendo estoy dividiendo esto y dividiendo esto se puede hacer si estimado de un sistema de ecuación también lo puedo resolver mediante divisiones entonces seno de teta dividido por el coseno de teta en cualquier lado usted va a saber que eso es tangente de teta y por ende le quedaría doble b dividido t sub cero multiplicado por x y en este ejercicio la constante a minúscula siempre usted la va a ver como t sub cero debido a que esta constante muchas veces se la entrega pero si alguien dice profe no me gusta trabajar con a me gusta trabajar al tiro doble b dividido t sub cero da lo mismo pero para que ponga atención que en algunas partes y algunos ejercicios de algunos libros aparece la constante a pero la constante a es solamente doble b dividido por t sub cero profe t sub cero en la carga mínima correcto en la carga mínima que puede tener la tensión de su cable se da justamente en la parte más baja de su cable ahí está a es igual a doble b t sub cero acá también puedo sacar diferenciales y así puedo obtener otra ecuación en matemática ustedes le daban una ecuación para calcular el largo de una curva de un arco y era s y yo tengo si yo obtengo s voy a obtener el largo desde este punto hasta este punto pero como que si yo tomase esta cuerda y la estirara y pusiera un flexómetro una una huecha de medir y lo mido por ende aquí voy a tener un diferencial de ese una pequeña un pequeño largo de esta cuerda de este cable pequeñito y así yo puedo dibujar ni aproximarme a un triángulo que es de x o sea de y y de x como nosotros ya conocíamos este ángulo teta yo puedo decir que el tangente de teta va a ser el lado opuesto de y dividido por el lado adyacente de x y esto es lo que tengo acá profe porque dice que tangente de teta es igual a por x porque usted también calculó acá tangente de teta y es el mismo tangente de teta acá que allá entonces también puedo decir profe que tangente de teta es igual a w t sub 0 por x si pues si si lo dijo acá es exactamente lo mismo así que ahí empezamos de alguna manera con esto que no teníamos mucha información hemos estado encontrando muchas ecuaciones aprovechando despejo w dx lo paso al otro lado pasa al otro lado nuestro dx esto está mal esto es una eso es una ahí ahí sí se veía como un d pero era una aquí tengo el diferencial de y lo voy a evaluar desde recuerde que estamos evaluando este cable este cable tenía acá una altura una altura de la torre una altura de la torre que está asociado al eje y y tiene un largo también asociado a x entonces nuestro mínimo nuestro mínimo va a estar asociado a y igual a cero ahí va a empezar nuestro eje de referencia en el mínimo hacia la derecha lo x positivo y hacia arriba lo y que sería esta altura esa es una constante como les dije anteriormente esa x está ahí w de x y la integral va a ser desde cero hasta x hasta donde termina nuestra x aplica usted la integral si evalúa esto va a decir que es igual a a y evaluado en y y evaluado en cero por ende esto como resultado es y y por este otro lado estas son integrales muchachos que usted debe manejarla de forma sencilla su cálculo eso es lo mismo que hice delante cuando estábamos resolviendo las integrales aquí tengo y ahí está y aquí tengo a por x cuadrado dividido dos ahí está están las dos integrales resueltas están las dos integrales resueltas y lo mejor de todo que aquí usted obtuvo el y de x que es la ecuación que describe la curva del cable la ecuación que describe la curva del cable entonces aquí ya la tenemos eso es importante y para obtener la tensión del cable vuelvo a buscar las dos ecuaciones que habíamos sacado anteriormente por suma de fuerza en x suma de fuerza en y pero ahora las vamos a elevar al cuadrado y al elevarla al cuadrado me va a quedar lo siguiente t al cuadrado por el seno al cuadrado ahí está estas dos al cuadrado y las voy sumando t al cuadrado por el coseno al cuadrado todo esto al cuadrado también esto al cuadrado eso al cuadrado todo se va al cuadrado lo importante de llevar todo al cuadrado es que me queda seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado y todos sabemos que el seno de teta al cuadrado más el coseno de teta al cuadrado es igual a uno por ende desaparece en esto ahí está chao seno y chao coseno y me queda t al cuadrado y por este otro lado listo t sub cero al cuadrado me quedaría t sub cero al cuadrado más a al cuadrado por t sub cero al cuadrado por x al cuadrado simplifico por t sub cero que va al cuadrado uno menos al cuadrado por x cuadrado oye se me está yendo la voz ya estamos ahora sí que terminamos con esto y esto lo dejamos listo porque hemos encontrado t al cuadrado igual t sub cero pero profe ¿le sirve este t al cuadrado? no me sirve para nada todavía pero apliquemos la raíz me quedaría t igual el t sub cero le saco el cuadrado y me quedaría uno más al cuadrado por x cuadrado profe que extraño le queda en función de t disculpe le quedó en función de x sí pues porque acá tengo t de x y ahora voy a tener la tensión de mi cable para cualquier valor de x ahí está tensión en cualquier punto del cable siendo el punto más bajo el de menor tensión y la longitud lo vemos la próxima semana porque o sea la próxima sesión porque si no voy a morir en el intento ya que estoy quedando sin ya muchachos eh don Ricardo la próxima sesión me comprometo en que vamos a ver entonces eh cómo se calcula para un cable por su propio peso ya vale profe gracias y ahí va a saber cuáles son los esfuerzos que tiene que poner ahí en las torres y cuál es la tensión que le está generando a las torres etc ya vale profe muchas gracias de nada que estén igualmente vamos a ir a cuidar la la o la garganta eh ya muchachos que estén muy bien creo que